¿Quién te va a esperar de piernas abiertas pidiéndote más? Dime si te lo hace como yo Si te deja hacerle esa cosa suya Dime si eres feliz Y nadie que te pueda dar lo tanto a ti me vas a recordar Nadie con una cara de vulgaridad te va a mandar Dime si eres feliz ¿Quién va a llenarte en las noches? 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 que pió en tu fronte ulegales, inondaciones ¿Te piace? No solo que te piacen ¿Puedo frutas? La gracia que te voy a dar lo que te di me da solo recorrer tu mi cara de vulgarita te va matar Increíble Ch iç clín sobre ti tagliar tu mi carrera es mi carrera mucho tu mi carrera es mi carrera Tu mi carrera Es mi carrera y te dame ver Cuidarme Pero besaste a mis mesinos caigones A ver, vamos a bailar, bailar, sí, sí Cuidarme como aquella última vez, yo sé Que en la calma de este deseo No eres una mujer, perdón, que te va a matar Que en la calma de este deseo corazón Y yo sé, yo sé, yo sé Que tanto se me olvidaba Pero besaste a mis mesinos caigones Adiós, adiós, adiós